Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles desde este espacio, desde este hermoso salón de clases, en donde el día de hoy quiero invitarlos para que identifiquemos algunas secuencias de orden de los cuentos. ¿Han ustedes escuchado algún cuento? ¿Alguien les ha contado un cuento? Quizás nuestros abuelitos son buenísimos para contarnos cuentos. Y déjenme les platico que en este, a lo que yo le he llamado rollo de cuentos, tengo varios cuentos. Por ejemplo, tengo el cuento de Pinocho, también tengo el cuento de Ricitos de Oro, a uno muy famoso que quizás ustedes ya han leído muchas veces, el de Caperucita Roja. ¿Y qué les parece el cuento de La Bella Durmiente? También tengo en este rodillo el cuento de Hansel y Gretel. Y también tengo un cuento muy interesante y muy bonito que se llama el enano saltarín. Claro, también tengo el de Blancanieves. ¿Qué les parece si les cuento un cuento? ¿Les gustaría escuchar un cuento? Muy bien, vamos a escoger al enano saltarín. ¿Qué les parece si escuchamos con mucha atención el enano saltarín? Dice, el enano saltarín Rumpelstinskin. Este es un cuento de los hermanos Grimm. Cuentan que en un tiempo muy lejano, el rey decidió pasar por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola en una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y ¡cis, sas! ¡cis, sas! ¡cis, sas! El enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brisna de paja y la habitación refugía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó. Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación. Y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea, pero, como el día anterior, apareció el enano saltarín. ¿Qué me da si hilo la paja para convertirla en oro? Preguntó al hacerse visible. Solo tengo esta sortija, dijo la doncella, tendiéndole el anillo. ¡Empecemos, pues! Respondió el enano. Y ¡cis, sas! ¡cis, sas! ¡cis, sas! ¡cis, sas! Toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin. Y cuando comprobó que se había cumplido sus órdenes, anunció. Repetirás la hazaña una vez más. Si lo consigues, te haré mi esposa. Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más lloró la muchacha. Y de nuevo apareció el grotesco enano. ¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema? Preguntó saltando a la chica. No tengo más joyas que ofrecerte. Y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. Bien, en ese caso, me darás tu primer hijo. Demandó el enanillo. ¿Aceptó la muchacha? ¿Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro? Dijo para sus adentros. Y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando y convocó a sus súbditos para la celebración de los esponsales. Vivieron muy felices y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano. Y por eso se asustó enormemente cuando, una noche, apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. Por favor, enano, por favor. Ahora poseo riqueza. Te daré todo lo que quieras. ¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? Quiero a tu hijo, exigió el desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. Tienes tres días para que averigües cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño. Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando, Hoy tomó vino y mañana cerveza, después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza, el nombre Rumpelstinski adivinarán. Cuando volvió el enano la tercera noche y preguntó su propio nombre a la reina, ésta le contestó. ¿Te llamas Rumpelstinski? No puede ser, gritó él. No lo puedes saber. Te lo ha dicho el diablo. Y tanto y tan grande fue su enfado, que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad. Y cuando intentó sacarla, el enano se partió a la mitad. Y colorín colorado, este cuento del enano saltarín Rumpelstinski se ha terminado. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está muy interesante este cuento? Pues sí, este es el cuento del enano saltarín. No lo olviden, ¿eh? Vamos a colocarlo nuevamente en el espacio que tiene este hermoso cuento. Muy bien. Ahora sí, al principio dijimos que íbamos a conocer la secuencia de orden de un cuento. Y ustedes saben cuáles son el orden que deben de tener los cuentos. Pues bien, déjenme les explico. Quizás esto ya ustedes lo han visto, lo han repasado, lo han hecho un montón de veces en su salón. Pero hoy quiero recordarles nuevamente. Y para quien de ustedes no lo ha visto, el día de hoy va a servir de mucho aprendizaje. Entonces decíamos que los cuentos tienen un inicio, pero también se le conoce como planteamiento. Otro momento de los cuentos es el desarrollo. Que también se le conoce como nudo. Entonces nos queda un momento. ¿Cuál es? El final. Ese es el último momento. Que también se le conoce como desenlace. Estos entonces serían los momentos de los cuentos. Muy bien. Pero, entonces, ¿cómo podemos identificar estos momentos en un cuento? Pues bien, déjenme les platico que para poder encontrar estos momentos en los cuentos, hay unas palabras muy buenas que nos sirven para identificarlos. Y estas palabras se les conoce como nexos o también conectores temporales. Muy bien. ¿Cuáles serán esos nexos o conectores temporales o conectores de tiempo? Pues bien, todos hemos escuchado que los cuentos inician casi siempre con una palabra que se llama al principio. Entonces, esta palabra nos va a ayudar a identificar el inicio o el planteamiento. ¿Y pero cómo podemos identificar el desarrollo o el nudo? Pues hay otra palabra que nos va a ayudar. La palabra sería después. La palabra después sería un conector de tiempo que nos ayuda a identificar el segundo momento de los cuentos que es el desarrollo o nudo. Muy bien. Y ahora, ¿cómo vamos a identificar el final o desenlace? Pues bien, el final o desenlace, por lo general, siempre lo vamos a identificar con la palabra finalmente. Esta palabra nos va a ayudar a identificar el tercer momento del cuento que se llama final o desenlace. Muy bien, amiguitos, entonces, ya sabemos los momentos del cuento, ya identificamos las palabras que nos van a ayudar a identificar los momentos. Entonces, ¿qué les parece si me ayudan ustedes a ordenar un cuento que traigo? Solo que, déjenme les cuento algo. Lo traigo, lo traigo desordenado, lo traigo muy desordenado y, ¿qué les parece si me ayudan a ordenarlo? Muy bien. Este cuento que traigo, les decía que está desordenado. Vamos ahorita, con la ayuda de todos ustedes, a ordenarlo. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Ya sabemos que los cuentos tienen tres momentos y, para ordenarlos de acuerdo a su momento, tenemos los conectores temporales. Entonces, yo traigo esto que está aquí, pero también traigo esto. Como ustedes pueden observar, lo traigo totalmente desordenado, ¿sí? Pero como ya sabemos, pero como ya sabemos los momentos del cuento, ¿cómo inicia? Vamos a ordenarlo. ¿Me ayudan? Muy bien. Entonces, dijimos que la palabra o conector temporal que nos ayuda a identificar la primer parte del cuento, dijimos que era, bueno, primero tenemos que anotar cómo se llama el cuento. Nuestro cuento se llama la hormiguita perdida. Aquí lo vamos a dejar. Entonces, identificamos el primer momento. Dijimos que se identificaba con la palabra al principio. ¿Dónde está el principio? Vamos a ver. Aquí dice cansada de esperar salió. Acá dice después. En un principio. Muy bien. Entonces, esta parte del cuento iría aquí. Y buscamos la segunda, que era después. Esta entonces iría en esta parte de aquí. Muy bien. ¿Y qué momento nos hace falta? Nos hace falta el final. ¿Dónde encontramos la palabra final o finalmente? Excelente. Aquí está. Entonces, la palabra finalmente sería nuestro tercer momento del cuento. Muy bien. Excelente. ¿Y qué les parece si ahora lo leemos cómo quedó? Y dice, la hormiguita perdida. En un principio, varias hormigas salieron de su hormiguero. Buscando un hueso de pollo que estaba cerca de la cocina, iban en fila, una detrás de otra. Después de un rato, una hormiguita se salió de la fila porque sintió un olor a caramelo derretido que venía desde la otra dirección. Siguiendo el olor, la hormiga llegó a la estufa y vio una olla donde se estaba cocinando. La miel estaba tan caliente que la hormiga no podía tocarla y esperó largo tiempo hasta que se enfriara. Cansada de esperar, salió de la cocina y se subió a un árbol para localizar su casa. Pero estaba tan lejos que no podía verla. Allí se quedó un rato. Entonces, se dio cuenta que ya era de noche y lloró. A la mañana siguiente, la hormiga quiso regresar a su hormiguero, pero no supo cómo volver. Finalmente, sintió el ruido de miles de hormigas. Eran sus hermanas. Ella bajó del árbol y llorándoles con todo lo que había pasado. Nunca te alejes de tu grupo, le dijo la hermana mayor. Entonces, como podemos observar, nuestro cuento quedó ordenado de manera correcta. Muy bien. ¿Y qué les parece si subrayamos las palabras que dijimos que eran importantes y que nos iban a ayudar a identificar los momentos? Dijimos que la primera palabra era principio. ¿Al principio o en un principio? ¿Recuerdan la segunda palabra? Muy bien. Después. Y la tercera palabra que nos ayuda a identificar el final o desenlace es finalmente. Muy bien. Ahora que ya conocemos los momentos del cuento, las palabras que nos ayudan a identificar esos momentos, ¿qué les parece si ahí en la comodidad y en la tranquilidad que da estar con la familia le piden a su abuelita, a su abuelito, a su mamá o a algún familiar que está cerca de ustedes que les cuente un cuento? ¿Les parece? Muy bien. Y una vez que les cuente el cuento, ustedes pueden escribirlo en su cuaderno e identificar las palabras clave para detectar los momentos del cuento. Pues bien, yo espero que allá en casa todos podamos escribir un cuento. Muy bien. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias.